¿Qué gente te esperas, primo? Y un saludo para la cuña Mojil Échale duro, compadre, salé Y un saludo para la cuña Mojil 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oi! 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 ¡Vente el Guerrero! Compartiendo eso es la alegría con esta bonita. ¿Quién debe ser? 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 Música Por allá con el amigo Madrona Polinar Vamos a matar a los doce por allá Para la familia Que se encuentra por Elian Guerrero Prevost Y un saludo para la policía municipal Y un saludo para la policía municipal Cien por ciento Para la policía municipal Música 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 Saludito compadre Música 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 Ok, ok, ok Pero que bonito compadre Porque estamos compartiendo Con esta hermosa gente de peras compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!